Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Ander Chell, como una de las estrellas populares de la industria cinematográfica y televisiva turca, ocupa frecuentemente la agenda de las revistas no solo por su actuación sino también por su vida privada. Llamando la atención por su belleza y exitosa carrera, la vida amorosa de Er Chell siempre ha sido un tema de curiosidad para sus fans y los medios. Su relación, de la que hemos oído hablar con frecuencia últimamente, es con el empresario Hakan Zabank. El reencuentro de la pareja provocó inicialmente algunas especulaciones. En particular, las acusaciones de que la madre de Hakan Zabank, Arsusa Zabank, no quería a Ander Chell como futura esposa, fueron ampliamente cubiertas en la prensa sensacionalista. Sin embargo, con el tiempo los acontecimientos generaron rumores de que Arsusa Zabank en realidad le gustaba mucho a Ander Chell. Las publicaciones de la pareja Ander Chell y Hakan Zabank en sus cuentas de redes sociales despertaron un gran interés entre los seguidores de la revista. Sin embargo, aunque se reveló el amor y la felicidad mutua de la pareja, pequeños desacuerdos o chismes entre la pareja también ocuparon la agenda de vez en cuando. Recientemente, la verdad detrás de las publicaciones de Ander Chell en su cuenta de redes sociales y los rumores sobre su relación se han convertido en un motivo de curiosidad. Los fans siguen meticulosamente las publicaciones de Er Chell y esperan cada nuevo detalle con gran emoción. Los éxitos profesionales de Ander Chell y la evolución de su vida amorosa siguen afectando la agenda de las revistas turcas. Las expectativas sobre los proyectos futuros del actor y las novedades sobre su relación parecen seguir tomando el pulso al mundo de las revistas. La historia de amor de Ander Chell con Hakan Zabank sigue ocupando la agenda de las revistas en Turquía. La relación del dúo atrae mucha atención por parte de los medios y sus fans. Sin embargo, la información exacta sobre los detalles de esta relación es limitada debido a la tendencia de la pareja a mantener su vida privada en privado. Sin embargo, han sido muchas las especulaciones y afirmaciones en la prensa sobre el reencuentro de la pareja y el desarrollo de su relación. Al principio llamó la atención la noticia de que Arsusa Bank no quería a Ander Chell como futura novia. Sin embargo, más tarde se hicieron acusaciones de que Arsusa Bank le agradaba a y aprobaba la relación. Esta dinámica familiar ha sido un tema constante de discusión en la prensa sensacionalista. Las cuentas de redes sociales de Ander Chell y Hakan Zabank están llenas de pistas sobre los momentos que la pareja pasó junta. Las vacaciones románticas, la participación en eventos especiales y las publicaciones que reflejan el amor que se tienen el uno por el otro emocionan constantemente a sus fans. Sin embargo, aunque la pareja celebra públicamente su relación, la prensa sensacionalista en ocasiones puede especular sobre posibles problemas entre la pareja. La escasa información clara sobre los detalles de esta relación está relacionada con la preferencia de la pareja por mantener en secreto su vida privada y su tendencia a mantenerse alejado de los medios. En el mundo de las revistas, constantemente pueden surgir nuevas afirmaciones y noticias sobre el futuro de la relación entre Ander Chell y Hakan Zabank. Por este motivo, los fans de la pareja y seguidores de revistas siguen de cerca la evolución de la situación. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Este tipo de afirmaciones y especulaciones se encuentran a menudo en el mundo de las revistas. Sin embargo, es difícil determinar claramente qué parte de esta información es real y qué parte son solo rumores. Con las acusaciones de que Arsusa Bank no quiera a Ander Chell como novia, en los medios también aparecieron especulaciones sobre su admiración por Serena y Sarkaya. Dado que la vida privada y las relaciones de nombres famosos suelen ser ampliamente discutidas en la prensa sensacionalista, tales acusaciones pueden salir a la luz de vez en cuando. Sin embargo, se debe tener precaución con respecto a la exactitud de las noticias realizadas sin basarse en ninguna información. En caso de que no haya una explicación o confirmación clara sobre la admiración de Arsusa Bank por Serena y Sarkaya, es importante abordar estas noticias con cautela. Es importante recordar que los medios de comunicación y las redes sociales tienden a difundir en ocasiones información falsa. Lo más saludable sería respetar la vida privada de cada uno y seguir fuentes fiables para conocer los hechos con claridad. La relación entre el famoso empresario Hakan Sabank y la actriz Ander Chell ha sido un tema del que se habla mucho en el mundo de las revistas. La relación entre los dos inicialmente salió a la luz con las acusaciones de que la madre de Hakan Sabank, Arsusa Bank, no quería a Ander Chell como futura esposa. Sin embargo, más tarde se hicieron acusaciones de que Arsusa Bank le agradaba a Erchel y aprobaba la relación. Este tipo de acusaciones y especulaciones se encuentran entre situaciones frecuentes en las relaciones de parejas famosas. Los medios de comunicación muestran un gran interés por la vida privada de los personajes famosos y, en ocasiones, pueden llenar la agenda con información poco realista. Se afirma que la última publicación de Hakan Sabank plantea dudas sobre si existe algún problema en la relación de pareja. El hecho de que Arsusa Bank compartiera la serie Family con la nota las series de televisión turcas están en todas partes. Siempre. Corazón rojo mientras estaba en Nueva York provocó especulaciones sobre una serie de relaciones en el mundo de las revistas. Especialmente el énfasis en una serie en la que no se menciona a Ander Chell, conocida como la futura novia y en la que participan Serena y Sarkaya y Kvans. Tatl Tug, nos hizo pensar en un posible desarrollo de la relación. Sin embargo, es posible que las publicaciones en las redes sociales a menudo no reflejen con precisión el estado emocional o la situación sentimental de una persona. Es posible que la publicación de Arsusa Bank solo refleje su interés en una serie de televisión o su estado de ánimo actual. Es posible que la publicación relevante haya llamado la atención porque a menudo provoca diversos comentarios y especulaciones. Aunque la prensa sensacionalista interpreta tales publicaciones como una crisis o problema de relación, la verdad a menudo se encuentra más allá de lo que se comparte. Las situaciones de relación generalmente consisten en detalles que ocurren en el ámbito privado de las partes involucradas. Por lo tanto, es importante abordar los comentarios hechos sobre este tipo de publicaciones en las redes sociales con cautela, y no aceptar las especulaciones como hechos definitivos. Un enfoque más saludable puede ser esperar las declaraciones de las personas directamente involucradas para conocer los hechos. El evento en el que Arsusa Bank participó como jurado en una noche de premios, y entregó el premio a la mujer elegante del año a Serena y Sarkaya es una situación que suele llamar la atención en el mundo de las revistas. Los eventos en estas ceremonias de premios son ampliamente seguidos por los fanáticos y los medios de comunicación. Los nombres especialmente famosos que ganan o no premios pueden provocar diversas reacciones entre sus fans. Sin embargo, al evaluar estos casos, es importante recordar que las preferencias personales se basan en las valoraciones subjetivas de los miembros del jurado. Cabe señalar que los premios otorgados en este tipo de ceremonias de premiación a menudo se basan en la estética, el estilo u otras preferencias personales. El premio de Arsusa Bank a Serena y Sarkaya puede provocar reacciones negativas entre los fans de Anderchell, pero este tipo de situaciones suelen ocurrir debido a la naturaleza del mundo de las revistas. Teniendo en cuenta que cada uno tiene preferencias diferentes, y que este tipo de ceremonias de premiación son subjetivas, debe entenderse que tales situaciones surgen de valoraciones personales. Lo importante es evaluar estas situaciones desde una perspectiva amplia antes de convertirlas en reacciones positivas o negativas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.